Hola best, soy Kimchi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Sobre el Chabón en Corea. Solamente queríamos hacerles un video muy cortito porque hace unos días salió un video que dice que me hicieron enojar. Nos llegaron muchos comentarios muy bonitos y en Facebook mil mensajes, Instagram y en todos lados. Y pues la verdad solamente queríamos agradecerles, no crean que solo estamos aquí para quejarnos y ser mala onda y malas personas engreídas. Solo queríamos agradecerles por todo el cariño y por todo lo que nos han dado. La verdad es que todo eso vino porque había como, no muchísimos, pero varios comentarios acumulados con el tiempo. Y entonces pues un día ya saben, todos tenemos un mal día y de repente llegó un comentario en un mal día y ella le dijo, bueno ya está aquí. Entonces hicimos el video y tal y la verdad es que ya no lo íbamos a subir, pero a mí se me olvidó desprogramarlo. Y entonces cuando lo quise hacer privado otra vez empezaron a preguntar que qué pasaba con ese video. Y pues para evitarme como más polémica además, pues ya lo volvimos a hacer público, ¿no? Para que todos lo vieran. Y la verdad es que temíamos mucho la respuesta. Pensamos que iba a ser un video en el que íbamos a tener millones de comentarios de odio como en el de 14 cosas que odiamos de Corea. Donde todo el mundo viene a opinar y a quejarse y a dar, ya saben, sus puntos de vista. Y la verdad es que resultó todo lo contrario. Como dice Gisela, recibimos muchísimos, muchísimos comentarios y les juro que, o sea, los leímos todos y cada uno de ellos. Y afortunadamente solo había dos malos comentarios de personas que sobran y que ojalá ni siquiera estén viendo esto. Pero el punto es que los que importan son todos los demás, ¿no? Que escribieron esos cientos de comentarios que están llenos de amor. Gente que nunca había comentado no solo en el canal, sino nunca en YouTube y que por primera vez creyeron que valía la pena. Y gente que dijo que se enorgullecía de nosotros como YouTubers. Que porque muchos YouTubers no se atrevían a hacer ese tipo de videos, ¿no? Donde se quejaban porque todos dicen, ay, pues como que me tiran mala onda. Pero pues yo como soy YouTuber me lo tengo que aguantar. No crean que todos los comentarios que no nos gustan decimos, ay, no. O sea, sí llegan comentarios que pues nos ofenden o nos dicen así cosas. Y pues sí te pegan, pero pues decimos, ni modo, nos aguantamos porque pues nosotras somos las que nos publicamos, ¿no? Nos aguantamos. Pues si recibes muchos de esos mensajes como tan seguido, de pronto como que te va como... Se te va como volando. No nos gusta ser engreídas, simplemente es nuestra personalidad. No creemos ser engreídas, tratamos de no serlo. Claro, no es engreída, tenemos como carácter y personalidad fuerte. Y Laura, qué padre por los que lo entienden, por los que se identifican con nosotros. Y los que no, en serio, si les parecemos groseras, qué mala onda, nunca es nuestra intención. Pero pues sí creemos que si no les gusta, hay muchos otros canales que puedan ver con gente que no es engreída, ¿no? Sabemos que siempre va a haber alguien a quien no les guste porque pues así es la vida, ¿no? Ni modo. Pero ya, les prometemos nosotros ser más hakuna, batata, como les dijeron. Diana me decía, pero es que por qué dejan comentarios, es como si yo entrara a un restaurante de algo que no me guste y le dijera, ¡Ting, señora! ¿Señora? ¿Dónde está la mañana? Ah, sí, aquí estoy. Ah, no me gusten su comida, eh. Ah, adiós. Como para qué dejan el comentario, ¿no? Pero bueno, ni modo, haters don't hate y haters pues van a estar ahí siempre y pues saludos a todos ellos. Dicen, ¡ay, se enojan si les hacemos comentarios que no les gustan! Oh, pues claro, es obvio. Cualquier persona que le hagan un comentario que no le gusta se va a enojar, por favor. ¡Venga, hoy nos dejaron un comentario de que somos súper estúpidas! Por favor, gente, somos humanas. Muchísimas gracias por todo el amor que nos han mostrado. La verdad es que para nosotros es todavía súper, súper, súper raro. Estamos muy, muy, muy agradecidas, en serio, de verdad. También gracias a todas las personas que fueron al meet-up que hicimos aquí en Seúl. Fue bien chistoso conocerlos en persona, fue como... Muy raro. Porque estábamos más nerviosos de nosotros, pero pues estaba padre. En serio, muchísimas gracias y pues ya nos vemos en el próximo video. ¡Chau!